Ah, pero voy a contar una, ya me acordé. Mira, estábamos grabando una escena y yo tenía y me tocaba como mi parte y de repente yo veo a Ana María haciendo esto. El plano de él, el plano de... En la cámara conmigo y Ana María haciendo esto. Y yo la miré y yo dije, ¿qué estás haciendo? Me tocó pararme, reí y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, es que me estaban diciendo que me corriera. Pero pues, a ver, una en televisión tiene que dar pasos muy chiquitos porque si no son muy grandes en la cámara. Entonces yo estaba haciéndolo, pues... Yo la vi desaparecer. Con los que me gustaría trabajar, uf, un montón. Pero Tom Hanks, no sé, es que Denzel Washington también me encanta. Bueno, yo creo que Tom Hanks y Denzel Washington serían dos actores con los que me encantaría trabajar. Y tal vez Meryl Streep también. Me gustaría mucho trabajar con ellos. Bueno, soñemos, hermano, soñemos, listo. Supongamos que llegamos a Hollywood. Me encantaría trabajar con... Uy, con tantos. Pues es que hay unos actores y unas actrices muy tremendas. Por ejemplo... Bueno, a mí me hubiera gustado trabajar, pero murió. Que fue... Es un actor que se llamaba Philip Seymour Hoffman. Me hubiera encantado trabajar con él. Lo admiraba y lo admiro muchísimo. Y actrices, me gusta mucho Glenn Close, Meryl Streep, obviamente. Bueno, hay un montón. Y de actores también me gustaría trabajar, aunque ya él dijo que se retiró, que es Daniel Day-Lewis, que se retiró supuestamente. Pero hay un montón. Soñemos, soñemos que algún día vamos a llegar allá.